Ilusión, pasión, terrible, enamoramiento de todos, pero si no soy mariquita. No, es solamente que me gusta porque son más que la pasión, son latinos. Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. El señor es mano de oro, ¿eh? Bueno, eso dicen, está feo que lo digas, pero bueno, eso dicen. Y este es el garganta de oro. Muchas gracias, muchas gracias. Intentamos hacerlo lo mejor posible. Entre los dos son mil de ustedes. En nuestra provincia hay cosas importantes, pero cuidado. El barítono Jorge Paez y además el gran pianista, maestro Héctor Plácido, forman los dos uno de los dúos que estamos orgullosos de que estén en nuestra televisión. Héctor, qué maravilla, ¿eh? Muy satisfechos, lo hemos pasado en grande. También el lugar da para ello, ¿no? Y en fin, una velada magnífica. Creo que la gente ha disfrutado. Nosotros los primeros que cuando hacemos música vibramos con la gente, ¿no? Que eso es importante, que no solamente es la cosa nuestra, que vibramos con la gente y que la gente se lo pase bien y sienta con nosotros la pasión que sentimos por la música, ¿no? Sí, pero Héctor, cuando el maestro hizo el albaicín, ¿qué pasó? El albaicín, pues mira, eso tiene su historia, porque mi madre es granaina, nacida en Baza, tengo raíces por parte materna y, bueno, para mí todo lo que es la música relacionada con Andalucía me es muy cercana, ¿no? Y fue a raíz de un viaje que hice precisamente con mi mujer, con Marisa, un viaje que hicimos a Granada y precisamente en el Mirador de San Nicolás, que es la zona del albaicín. Bueno, y de aquella época, pues me viene a mí que compuse esa obra. Esa y algunas otras más que tengo en el tintero, pero no se han sacado aún. Esa es la más conocida y la que más... La gente temblaba, también ustedes, cuando la voz de Jorge Páez interpretó tu última canción, ¿cómo era? Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. El maestro, sorprendía a la gente, ha sido un concierto inolvidable. La gente puesta en pie, bueno, lo van a ver en el canal, pero además, puesta en pie, ¿eh? Muchas gracias. Jorge. Yo te tengo que dar las gracias de todo corazón por el gran apoyo que nos has dado desde que empezamos con estos proyectos maravillosos, con estas ganas. Y de verdad que, si no fuera por este apoyo incondicional que nos has brindado, pues muchas de las cosas que hemos hecho, pues mucha de la gente que ve tu programa no hubiera podido apreciar e incluirse en las próximas presentaciones que vamos a hacer. De verdad, te doy las gracias porque en este apoyo y en este cariño, uno se apoya y le da... te dan fuerzas, ganas, energía para poder seguir adelante con cosas maravillosas. También porque representan nuestro Alicante, que es la unión entre el mundo, Latina, América y Europa. Alicante y Venezuela unidas. Eso se llama cultura. Gracias a vosotros, ¿vale? Gracias a ti. Gracias a vosotros, siempre. Y gracias, Alicante. Para Canal 8. Gracias, amigos. Gracias.